...más poco cuidadoso, hay allí de ciencias, hijo. Frank, ¿qué es cierto que estás pensando en volver a casarte? Sí, sí, yo pensaba que no, pensaba que era algo que ya lo había hecho y ya no lo iba a volver a... pues ni me lo había planteado, ¿no? Pero de repente conoces a una persona que... ¿esta música de fondo? Esta música siempre la ponemos siempre que hay un momento íntimo. Me lo hacen a mí porque también me están buscando novia y yo tampoco encuentro el momento. Novia, te están buscando novia, chica. Claro, yo quiero encontrar una mujer que me guste también. Me gustaría un poquitín seguir tu ejemplo, tener hijos, que los hijos se dediquen a lo mío, un poquitín también. Yo ahora estoy, digamos, fuera del mercado, pero yo he sido un hombre que ha estado en el mercado, digamos que he estado con bastantes mujeres y más o menos conozco un poco el gusto de la mujer. Y un osito rosa y hablar con su madre por un pinganillo y el carcello este que llevas al hombro, digamos que no es lo que busca una mujer, un hombre. En un hombre, en un hombre, entiéndeme. Otra cosa es que estemos hablando de otro tema, ¿no? Pero en principio yo creo que con el perfil que das te va a costar un poquito... Qué rancio que sois los deportistas de élite. Desde luego sois unos rancios. Iba a decirte yo, oye, ¿no nos vas a dar una exclusiva? ¿Sabes de quién ye? ¿Ye famosa? Oye, una persona normal de la calle. No, no, no. Es una profesora de secundaria. ¿Cómo dijiste que se llamaba? No lo dije. Ah, yo quería la primera exclusiva, a ver si la renovaba el contrato feo. No, pero no me importa. Si depende tu contrato de eso, se llama Carolina. Carolina, dilo ahí. Dilo ahí. Ahí se me va a decir. Ahí está aquí. Carolina, dilo ahí. Carolina. Carolina. Ala. ¿Cuánto fue que la conoces? Seis meses. ¿Amor a primera vista? Fue curioso. Estaba yo... Llevaba ya casi un año que no tenía relaciones, digamos, de tiempo. Y estaba cenando con unos amigos y me dijeron, tú tienes que buscar una novia porque mira, a mí no me gusta salir por la noche, yo soy un tío muy deportista, voy mucho al gimnasio. Entonces es muy difícil que te llamen a la puerta las mujeres, ¿no? Se supone que hay que salir a por ellas. Hay que salir al mercado para comprar fruta caro. Pero yo no.